¿Cómo realmente es su vida? Si su realidad, sus términos o su percepción de lo que está sucediendo no es exacta, entonces usted va camino a una decepción. Si lo llama realidad, usted permanecerá en ese engaño, incluso mientras usted se esfuerza en demostrar lo contrario. La gente tiene percepciones sobre sus relaciones, mente, cuerpo, empresa, situaciones, familia. Y yo entiendo por qué llaman a eso realidad, pero eso puede llevarlo a lugares que lo destruirán. Llamar a lo que usted cree su verdad siendo una mentira es caminar en esa mentira hasta que se estrelle contra las rocas de esa ola. Debemos cuestionar lo que pensamos. ¿Usted cree en lo que piensa? Si su respuesta es sí, usted está en problemas. ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que hacen es correcto? Porque generalmente pensamos que, por supuesto, todo lo que hacemos es correcto. Bueno, eso significa que hay cosas que usted hace que están mal. Y si usted lo sabe, entonces es un tonto. Así que tomemos el punto medio y digamos que hay cosas que usted piensa que son correctas. Y se mueve hacia esas cosas que cree correctas. Pero podrían estar totalmente equivocados. Es por eso que la Biblia dice que mi gente perece, mi gente es destruida, mi gente se desvía. La muerte y la destrucción entran en su vida. No por falta de oración, no por falta de fe, no por falta de amor, sino por falta de conocimiento. Hay cosas que usted y yo no sabemos. Hay creencias que hemos recogido en nuestras vidas, que superponemos sobre nuestras vidas y que interpretamos a nuestra manera y somos engañados. ¿Qué quiere decir ser engañado? ¿Alguna vez ha tratado de hablar con alguien que sabe que tiene la razón, incluso cuando está equivocado? ¿Hay terquedad en ellos? Usted puede hablar todo lo que quiera, puede mostrarles pruebas. Y ellos solo están convencidos de que esa es su verdad. ¿Esta es mi verdad? ¿Cómo, literalmente, hemos desarrollado una sociedad que realmente creemos que es verdadera? Pero cuando se trata de lo que usted cree, eso es diferente. Se trata de cómo se creó el mundo y de cómo usted mira a las personas y las juzga. Juzga a su propio cónyuge y dice, Él ya no me ama. Y es de tal o cual manera. Tendemos a juzgar a las personas y la capacidad de discernir lo que es la verdad. La capacidad de discernir lo que realmente está sucediendo. ¿Cuál es la realidad? Si seguimos el camino del adivino moderno, de la nueva era, muchos de los nombres que vemos en la televisión, literalmente usted comienza a moverse a un lugar que causa destrucción, aunque pueda traer alivio temporal. Yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Porque todos dicen que tienen la verdad. Cada religión dice que tienen la verdad. Donde quiera que usted va, la gente está buscando la verdad. Y así hay muchos nuevos autores que tienen un pensamiento y lo dan a conocer a través de un libro. Y hay sabiduría en ello, pero aún no saben a dónde ir y cómo unir todas estas partes. O sea, toda la verdad. Si es verdad, es paralela. Pero el problema es conectar todos los puntos de todo esto. Todas estas creencias. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Porque si usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad y Jesús tiene su verdad y Dios tiene su verdad y Buda tiene su verdad y Mahoma tiene su verdad. Y oye, todos tenemos la verdad, todos tenemos la realidad. ¿Qué mezcla de seres humanos estamos caminando en el planeta? ¿Cuál es la verdad? Usted tendrá que tomar una decisión en algún momento. Yo tomé una decisión después de estudiar la Biblia y mirando el Corán, mirando el Budismo, mirando muchas cosas de la Nueva Era, las ciencias, el estudio de la mente. Mire todas esas cosas. Y en algún momento, hace muchos años, reconocí que cuando usted mira, por ejemplo, la religión es solo algo mental. Y si esa es la verdad, entonces ¿a dónde vamos a llegar con esto? Pero luego, cuando usted ve a Jesús, que es la verdad, Él no solo argumentaba con la gente, Él hizo milagros. Él es el camino y Él caminaba sobre el agua, Él sanaba a la gente. Hace años en mi vida, tomé la decisión de ver a Jesús como la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, usted y yo podemos llevarnos bien si usted es budista, si es musulmán. Podemos llevarnos bien, sea cual sea su orientación sexual. Ninguna de esas cosas cambia mi amor, aceptación y pasar un buen rato, tomar un buen café. Pero yo, a diferencia de cómo educo a mi familia, a mis hijos, no puedo ir donde ellos y preguntarles, ¿cuál es su verdad? Ellos tendrán que descubrirlo por su cuenta. No, 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 no. La paternidad es equiparar a los niños con la verdad. La crianza de los hijos es entrenarlos y educarlos, así como Dios nos educa y nos amonesta. Y reconocer que debemos entrenarlos para amar, aceptar y perdonar a las personas en este planeta, porque no hay dos personas que siempre crean lo mismo. Pero ahora, en cuanto a nuestra familia, como dijo el carcelero en el Nuevo Testamento, en cuanto a mí y mi casa, o Josué también lo dijo, serviremos al Señor. ¿Cómo hacemos eso? Aprendemos sus principios, descubrimos quién es Él y vamos a seguirlo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero no los eduque para odiar, para ser indiferentes, para ser irrespetuosos, para ser altivos sintiéndose más que los demás. Llegamos a personas hermosas y maravillosas que solo necesitan conocer a Jesús, saber la verdad. Pero si usted toma una parte de la enseñanza aquí, otro pedazo de la Biblia allá, y algo del budismo Zen, y busca cosas en muchas partes, encontrará que en algún momento de su vida todo se volverá complejo, se va a complicar, y usted no va a dar resultados. El Dios que diseñó su mente le dio un software para ello. ¿Ok? Muchas cosas que la psicología moderna no sabe sobre la Biblia se debe a que hay muchos programas y cosas que están ocultas. Que mientras usted estudia y lee, se llena de paz. Su vida adquiere una alegría, un sentido que es Jesús. Y solo quería decir esto mientras nos sumergimos en este tema. En algún momento usted tiene que decidirse por Jesús. Y usted dice, bien, León, yo creo en Jesús, un buen hombre y un profeta. Imposible. Usted no puede decir esto. ¿Por qué no? Porque él dijo que era el hijo de Dios. Él dijo que era el único camino. Dijo que era la única vida. Así que era, o un completo idiota. O es el hijo de Dios. No hay puntos medios. Y yo creo que él lo dijo para que la gente no pudiera tomarlo simplemente como un hombre sabio. Vamos a tomar algunos principios de él. La Biblia dice que si usted lo reconoce a él de todas las formas, él dirigirá su camino. ¿En qué área de su vida no ha reconocido a Dios? Alguien dice, hey, voy al cielo porque le di mi corazón. Bien por usted. ¿Lo reconoció en su matrimonio? ¿Lo reconoció con su dinero? ¿Lo ha reconocido en todas las áreas? ¿A qué área está usted aferrado? Esa es el área que le hará daño. Porque la verdad lo hace libre. El engaño siempre lo atrapa.